El que te brinda alcohol o el que te pone una juca por enfrente no es tu amigo. Eso no es ser amigo, porque eso destruye la vida. Y si no, mírame a mí. Yo vengo de una familia de profesionales, con una inteligencia terrible, y la droga me creó laguna. Yo recuerdo, de 23 años para atrás, hasta los 3 años, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo hice, de 23 años para acá, las cosas se me olvidan, muchas cosas, porque la droga me creó laguna en la mente. Que la marihuana no hace daño, mentira. A corto o a largo plazo hace daño. La cocaína te desbarata la vida. Y la mala compañía te lleva a cosas que tú no tienes que hacer. Tigre, no el que esté en la calle con una juca en la mano y con una funda de droga vendiéndola o consumiéndola. Tigre es el que estudia, el que se hace de una profesión o de un oficio de arte o lo que sea, para buscar la vida, para formar una familia como la tuvieron su papá y su mamá, y para hacer de la vida un lugar cómodo, donde uno tenga que darle a sus hijos y donde uno tenga una historia bonita que decirle a sus hijos, cuando pase el tiempo. Ese es el tigre. Tigre no es el que cae preso allí por droga y vuelve y sale y vuelve y cae. Yo no me considero tigre. Yo me considero una mujer ignorante y pariguaya. Yo sí fui la pariguaya y yo sí fui la ignorante. Por hacer lo que yo no tenía que hacer. Por no saber escuchar. Por no saber escuchar a mi vecino. Por no saber escuchar a mi familia. Y por no saber escuchar a las mismas autoridades que cuando yo caía presa, me decían que no lo hicieran. Y yo volví a lo mismo. Y yo causé mi propia destrucción. Aquí nadie tuvo la culpa. Aquí la única que tuvo la culpa fui yo, porque yo tuve una niña muy feliz. Y yo fui muy bien educada.